Llega la recta final de la Eurocopa, una Eurocopa que hemos vivido con Mediaset y Burger King Y queda la finalísima, que vamos a vivir también en Mediaset con los derechos de imagen en mitele.es Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres ver la final con nosotros, Italia vs Inglaterra Y si quieres ver nuestras reacciones en directo o en imagen, pues tienes también el Twitch de Deportes4 en la descripción La final está aquí En Mediaset con Burger King y yo voy a bancar a Italia Si, yo soy italiano A partir de ahora soy italiano, no quiero que gane Inglaterra Y bancamos a Italia, así que espero que estéis con nosotros viviendo la final de la Eurocopa Los enlaces los tienes en la descripción en mitele.es Con los derechos de imagen vas a poder ver la final en vivo Y con nuestros comentarios, junto a DJ Mario y Menotinto Y las reacciones en el Twitch de Deportes4 sería un ejemplo como este En el centro de un caramelo estamos teniendo mala suerte de cara a portería todos los partidos ¡No! 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 ¡No Lo he disfrutado un montón, espero que vosotros también Y ahora solo queda la final, así que todos los enlaces los tienes en la descripción de este vídeo Y ahora vamos con el humilde PG La lesión de Voldemort preocupa a la afición ¡Madre mía si preocupa! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al humilde PG Última temporada con el Hull City Esta temporada tenemos que ganar la Champions sí o sí Y la cosa se ha puesto jodida Se ha puesto chunga porque se nos ha lesionado nuestro portero titular Y no tenemos reemplazo, no hay un segundo portero Lo que sí que hay, por ejemplo, en este capítulo de hoy son 100.000 likes Porque ahora mismo te estoy viendo, te estoy viendo que todavía no has dejado tu like Pero le vas a dar, te doy 3 segundos para que le des al like Y para que te suscribas si no lo estás La mayoría ya lo está, pero hay ahí alguno que no lo está Porque tengo la solución para Voldemort Muchos me habéis ayudado y me habéis dicho Oye, Robert, pues como no tienes gran dinero Las cosas como son, solo tengo 8 millones en el banco Muchos me habéis puesto que busque portero de agente libre Que esté libre Y la verdad es que me habéis recomendado que lo busque por países Porque así encontraré más chicha Pero he buscado los países más tops y demás Y no he encontrado nada interesante Pero nada de nada No me voy a poner a buscar ahora porque es que no he encontrado nada Pero sí que tengo un portero en preselección Que me puede encajar por el dinero Y sobre todo por la media Porque tiene ya 35 años Pero la media es gorda, ¿eh? Estamos hablando de un portero que conoce todo el mundo Y es David De Gea Ahora mismo está en el Leipzig Que está en Alemania con 86 de media Y ojo, cuidado Porque tiene un valor de 7,5 Podríamos ofrecer entre 8,200 y 11 millones Para que acepten Sí que es verdad que con el dinero que tengo Me puede llegar Pero me quedaría muy cortito Entonces, lo que voy a hacer Va a ser vender a alguien ¿A quién voy a vender? ¿Al lateral derecho Uriarte? Pues podría ser uno Añadir a transferibles Necesito... Necesito sacar dinero de donde sea Ahora ahí no lo quiero tocar Así que voy a vender a Jenkins Vamos a añadir a transferibles Es que no creo que me den mucho Pero oye Si por uno y otro recolectamos 2 millones Ricky J. Jones Podría ser otro Añadir a transferibles Y Balogun Me lo quiero quedar, tío Pero lo voy a poner por si llega una oferta gorda Pero no lo quiero vender Luego, tema dorsales Me habéis puesto Robert El dorsal de Jiménez era el 9 Y antes de eso, el 7 era de Wilks Así que todo va a volver a la normalidad Como empezamos todo Le vamos a poner el 9 a Jiménez Y el 7 para Wilks Así que vamos a simular días A ver si vendemos algo Y conseguimos un millón Dos millones Para ir a por De Gea Va a entrenar un poquito por aquí Yo creo que De Gea no es una mala opción En la vida real sí que es verdad Que es un portero Que mucha, mucha, mucha confianza no te da Sobre todo en la selección Pero es David De Gea Ojo, me llegan dos ofertas por Guardiola Una de 38 millones Y otra de un intercambio Por Pele Es que este Pelegrini Es que no Rechazo Y la otra también la rechazo Solo quedan 5 días Para que se termine el mercado de fichajes Así que nos tenemos que dar prisa Si no consigo vender nada Pues iré con lo que tengo Hay sorteo ya de Champions De fase de grupos El de la Europa League ya está, eh De Champions no veo nada por aquí Oh, sí, 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 sí Sí que hay, sí que hay Tenemos fase de grupos, amigos y amigas La tenemos ¿Quién nos toca? En la fase de grupo Por favor que sea facilita, eh No quiero ver a gordos Vale, por ahora no vemos nada de lo nuestro Oh, caramelito Caramelito Bayer Leverkusen Esporting de mis bragas Y locomotives Caramelo Nos ha tocado un caramelo No me puedo quejar para nada El grupo H H de Hull City Que pasaremos primero Sí o sí Problemas, eh Porque llega la fecha esa En la que me simulan siempre Una jornada por la cara Espero que no pase Espero que no pase Posible cambio de posición Efectuado Que se puede hacer El de Wilks Ya puede jugar por la banda derecha ¡Lo hacemos! Jiménez tiene La posición de delantero centro Totalmente libre Eh, tenemos un problema Llega el Chelsea Y no tenemos portero todavía ¿Quién va a ser el portero? ¿A quién ponemos de portero? ¿Al jugador más alto o qué? Yo creo que sería Araujo ¿A quién ponemos de portero? Araujo, menos 60 Y Lash, menos 62 Madueke, menos 64 Yo creo que Araujo Porque es el... A White Metemos a White de portero Menos... No, vamos a meter a Ronald Que es el jugador más alto O metemos a Nianzou Es un pedazo de troncho Es un armariaco A mí me encaja, eh Metemos aquí de central a White Y listo Nianzou en portería Venga, Nianzou y 10 más Cuatro goles en los últimos tres partidos De Malik Wilks, el capitán ¡Vámonos! A ganar, a ganar, a ganar, a ganar A llevárselo... ¡Oh! Ahí está Nianzou en portería Nada, esto es espectacular Es espectacular ¿Te imaginas que no encajamos ni un gol? No quiero imaginar nada Y quiero jugar y ganar Vamos Jiménez Vamos Jiménez Vamos Jiménez Vamos Jiménez ¡Al parado el portero! ¡Qué parado uno! Con Wilks ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡1-0! Bien, guay Salimos a la contra Belengan para Wilks El capitán está activísimo ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno Cómo me pillan Cómo me pillan Pero Wilks sigue ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que puede venir el segundo! ¡Va a sobrar Wilks! ¡Va a sobrarísimo, tío! ¡Es espectacular! ¡Madre mía el toro! ¡Cómo está Wilks, por Dios! ¡Seis goles ya en Premier League! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Va a sobrar! ¡No! ¡Que no tiren! ¡Que no tiren! ¡Que no tiren! ¡Me ha zoo! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado la última de la primera parte! Y nos vamos con un 2-0 al descanso espectacular ¡Va, va, 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 va! ¡Que puede recortar distancias el Chelsea! Cubrimos esto ¡Vaale! ¡Bien, guay! ¡Eh! ¡Que no sale! ¡Que no salga, vale! ¡Esa es! ¡Perfecta! ¡Uh, qué rica! ¡Vamos, Santiagoín! ¡Métele, Jiménez! ¡Ahora sí! ¡Tres, eh! ¡Tres al Chelsea en casa! ¡Ahí está, Santiago! No sé qué pasa que este partido se me está haciendo muy, muy plácido y solo han llegado una vez y a puerta no han tirado ni una a la vez que han... ¿Se ha caído Messi? ¿Se ha caído Messi? ¡Nianzou! 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 Era tuya, Nianzou. Bueno, un gol solo. No pasa nada, Nianzou. No te rayes. ¡Mierda, mierda! ¡Que van a meter otro, eh! ¡Que van a meter otro! ¡No! ¡Nianzou! ¡Nianzou! ¡Todo lo que te han metido ha sido gol! O sea, todo lo que te han tirado para adentro acaba en gol. ¡Tres, dos! Suerte que han llegado ahora al final, macho. ¡Qué flojito Nianzou! No ha puesto... No ha puesto... El brazo tímidamente. Bueno, esto se va a acabar. Nos vamos a llevar los tres puntos. Vítame la Arby que no quiero más tiros a Nianzou, eh. No quiero más tiros a Nianzou que se las come todas. ¡Se acabó! ¡Tres a dos! Y tres puntitos para casita. Y hay que solucionar el tema del portero ya. Porque solo quedan 24 horas. ¿Qué 24? Solo quedan 10 horas. Ni 24 horas. Solo 10 horas para que se cierre el mercado y nosotros sin portero. Es que no llega. No llega ninguna oferta. Voy a pasar otra pero ninguna más. ¡Ojo! ¡Dos! Tenemos dos Whatsapps. Por favor, que sea una oferta a alguien. Araujo. ¡Uh! ¡Oye, White! 45. ¡Ojo, ojo, ojo! Las dos... ¡Ah! ¿Qué hago? A ver, el Sevilla quiere a Araujo por 11 millones. Un Araujo que es un jugador necesario. Necesario. Y White también. Mira, yo creo que vamos a vender a Ronald Araujo y nos vamos a quedar por ahora con tres centrales. Con Guardiola, White y Nianzou. O lo que podemos hacer es vender a White, fichar a De Gea y a otro central que no sea tan caro como White. Pero claro, eso ya son dos jugadores. Y si salen mal las negociaciones me quedo sin central al final y es que no sé qué hacer, tío. Venga, va, la de White, tío. A tomar por saco. Ronald Araujo lleva más tiempo. White es un muy buen jugador. Me ha gustado mucho. Pero si vendemos a White vamos a tener más dinero para poder reemplazar a este central. Voy a negociar. Tampoco te flipes mucho negociando, Robert, que no es mala la oferta, ¿eh? La de 45, cuando tiene un valor de 36 y con ya 28 años no es nada mala. Voy a decir 48 para tener un pelín más. Como se me raye, vaya cagada, gorda. Por 3 millones rancios, Robert. Espero que no se raye. 3, 2, 1. Que no, que dice 45. Pues mira, no vamos a insistir. 45 aceptamos. No quiero que te me cabrees. Para el banco, esos 45 millones no serán enteros. Ah, bueno, claro. Espérate, que White tiene que aceptar. Esa es otra. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. ¿Cuánto me quedan? 8 horas. Venga, va. Por favor, que haya aceptado ya. Otra hora más. Nos quedarán menos. Tenemos un WhatsApp. Solo uno. Espero que sea el de White. Aceptando. White vendido. Vale, ha aceptado. Nos reservamos 40 millones. Y ahora vamos al banco porque solo quedan 6 horas. Y en el banco tenemos 47. Bien, 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 bien. Perfecto. Me va a dar para David de Gea y un central. A ver, primero lo importante. David de Gea. Negociar compra. A ver, vamos a ofrecer una cantidad de 9 millones. A ver, 7 y medio no creo que acepte. Con esa media, 7 y medio no va a aceptar. Y 9 millones creo que tampoco. Pero seguramente no se me irá con esta oferta. Es casi una leyenda ya. Y por 11 millones 400 mil. Pues no está mal, ¿eh? Voy a ratear un poquillo. Solo voy a ratear esta, ¿eh? Solo 10 millones. Mira, 10 millones para así tener más cuando vayamos a por ese central. 10 millones. No queremos despegarnos. No voy a ratear más. Son 11 millones. Está tiradísimo. Con 86 de media. Es un regalo, David de Gea. Pichajazo. Ya tenemos cubrida la plaza de Voldemort que se ha lesionado. Y volverá en la parte más importante de la temporada, ¿eh? Volverá. Me alegro mucho de veros, David. Espero que estés en forma, amigo mío. Quiere ser rotación. Quiere ser rotación. Lo voy a aceptar. Pero ahora mismo no vas a ser rotación porque Voldemort está lesionado pero luego sí. Así que me gusta. Vamos a decirle dos años. Ya que tiene 35, no creo que quiera 5 años. Es lo que estaba buscando David de Gea. Y hablemos del partner que va a cobrar. Está cobrando 46. Pues le voy a dar eso, 46. Es que no sé qué darle, la verdad. 46 mil. Acéptame, amigo mío. No te me rayes, por favor. Ojo, que no, que quiere más. Que quiere 56 mil. Bueno, pues lo voy a aceptar. Aceptamos. Y solucionado el problema del portero con un gran porterazo como es David de Gea. Un español para nuestro equipo. Para adentro nos entenderemos bien. Ni a un Zou que puede volver a su posición natural. Y David de Gea con 8. Bueno, bueno, bueno. Espectacular, ¿eh? O sea, hemos pasado de 87 a 86. El cambio tampoco es tan gordo. Pero claro, Voldemort es malo. Y ahora me quedarían 6 horas para fichar un defensa suplente de White. A ver, ¿alguien para acompañar a Araú? ¿Os acordáis? De aquel jugador que se llamaba Tanganga. Ojo, 83 de media. ¿Quién no se acuerda de Tanganga? 33 de valor, ¿eh? Podría entrar. Podría entrar en el presupuesto. Por ahora voy a seleccionar este. Cae un jugador que hemos conocido hace poco en la vida real. Tuve el placer de conocerlo hace poco y... Vale, no. Olvídate, Robert. No, no, está ultra chetao. 86, 57. Voy a ir a por el Tanga porque sé que es un hombre de confianza y que nos va a encajar 100%. Voy con 30. Empiezo por lo bajo porque no tengo mucho margen. ¡Ah! Bueno, 53. Vale, te puedes olvidar de la Tanga, Robert. Olvídate de la Tanga porque esto no va a llegar a ningún lado esta negociación. Mi última oferta no te voy a dar más porque si no me quedo sin un duro. Que no, más de 50 millones por el Tanga. Venga, finalizar negociaciones. Vamos a por otro más barato. Es lo que hay. Acabo de hacer un poco de scouting y aquí tendríamos jugadores que entrarían en el presupuesto. Lindelof, Zouman, Jon Stones y Akanji. Que más me llaman la atención Jon Stones por el precio y también porque es inglés y como Whiter a inglés pues... Giri por Giri y listo. Vamos a negociar por Jon Stones. Voy a ofrecerle 24 millones. Tiene 32 años así que puede ser que acepten, ¿eh? ¿Dónde vas? 34 millones. Madre mía, el Valencia. Valencia te suba 25 y medio. Bájamelo. Dice que no, que no me lo baja. Bueno, tenemos más opciones, ¿eh? Si esta no sale bien. No voy a ofrecer más de 30, eso ni flipando y 27 y medio ya me parece mucho porque es un jugador de 32 años, ¿eh? Que no, que ya han fijado un precio, pues mira, lo siento, lo siento, más de 27 y medio no voy a ofrecer. Por no bajarme, yo ahora te voy a bajar. 26 y medio si te gusta bien y si no te vuelves para tu casa, bro. Voy a necesitar algo de tiempo. Yo, yo el tiempo, para mí el tiempo es oro así que voy a negociar ahora, estoy entre Akanji y Zouma. Creo que voy a tirar por Zouma, es más experimentado en la Premier League. Negociamos la compra. Vamos a ver si el Everton es tan rata como el Valencia porque madre mía, lo que me ha costado a negociar con el Valencia, por Dios. 26 millones, Everton. ¡Oh! Ancelotti quiere a Harry Potter a cambio de... Sí, hombre. ¿Que no? Harry Potter, quita. Ojo, nos lo dejan a 28,600. No es mala, no es mala, pero le voy a decir como al Valencia, mi máxima oferta es 27 y medio. O aceptas o te vuelves para tu casa. Me parece justo Ancelotti y es razonable y cerramos el central. Último fichaje, Zouma. Central experimentado en la Premier League. No es de mis favoritos, pero oye, el presupuesto no da para más, es lo que hay. Quiere ser importante. Bueno, madre mía, las exigencias de Zouma, se lo vamos a aceptar. El Everton cobra 100.000, le ofrezco 100.000, que me parece un pastizal. ¿Dónde vas? Ah, vale, 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 que quiere una prima. Pensaba que pedía 390.000 de sueldo. Vale, aceptamos. En Zouma, último fichaje, 100% cerradísimo. Hemos salvado los muebles, ahí ponemos a Zouma y aquí a David De Gea también en el equipo B. Hemos salvado los muebles en las últimas horas de mercado, en las últimas 24 horas. Ya solo quedaban 6 y lo tenemos todo hecho. Ahora será cuando me llegarán ofertas por los jugadores que hemos puesto antes a vender. Segurísimo. Odegaard al United y Bruno Fernández al Madrid. Un Bruno ya con 31 y un Odegaard con 27 en plenitud. Espectacular, ¿eh? El Barça que ha vendido a Isaac, el Barça que ha fichado a Fabián del Manchester City y a Hernández del Bayern de Múnich. Uh, en Kunko al Atleti, Rubén Díaz al Chelsea. Bueno, 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 bueno. Uy, usted va chetado, ¿eh? Espectacular el mercado. Espectacular. El mercado que se termina, se cierra ahora mismo y nosotros que hemos hecho bien los deberes. Yo creo que sí. Y ahora llega una oferta del Sevilla por Balogun. A buenas horas, si es que lo sabía. Rechazo. Ahora ya pa' qué. Partido bomba contra el Liverpool en Anfield. ¿Y estamos primeros? Que junto al Arsenal somos los únicos que hemos hecho 4 de 4. Estoy que no me lo creo. Ahí tenemos a David De Gea que debuta. ¡Vamos, David! Como hemos empezado la temporada, un empate aquí en Anfield no sería malo. Aunque vamos a ir a por la... Mira, mira, mira. Lo de Wills, tío, le sale y todo. Es espectacular. Tío, vaya pase a Salah. Cuida con Mohamed. Cuida con Mohamed Salah. ¡Hostia, vaya centro! Vale, bien, Anuel. Me ha roto, me ha roto, me ha roto, me ha roto, me ha roto. No lo pillo a Mohamed. Es nuestra. Bien, Guardiola. ¡Ay, hijo, el rechace de Gea! ¡Oh, que se ha roto el costado, eh! Se ha roto ahí el cuerpo. ¿Qué Jiménez? Mira, Will Jiménez. Esa es. Esa es. Esa es. La vamos a colgar. ¡Ay, mierda! No me sale ninguna, tío. Hora de juego. Hora de juego, Arby. Hora de juego, Arby. Ni a Fou. Capitao. No, ya empezamos. Ya empezamos. Bueno, prueba de fuego para David de Gea. En su debut tiene un penalti. Vamos a ver qué hace. Bueno, el penalti... Nada, nada. El Arby quería ver a de Gea parando un penalti. Porque ya me dirás tú, el penalti que ha pitado ahí es lamentable. Va a chutar el capitán Fabiño. David de Gea. Fabiño. Deja en su debut. ¡De Gea en su debut! ¡Ahí está! ¡Vámonos! David de Gea. ¡Ole! 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 Leyenda, leyenda, leyenda David de Gea debutando y parando penaltis. Espectacular. Por 10 millones. 11 millones para ser exactos. 11 millones que nos ha costado un jugador de 86 de media. Una leyenda que para penaltis. Es increíble, es increíble, es increíble. Es por imposible. Vámonos, salimos. Ya la marcamos, eh. Ya la marcamos. Ahí está Jiménez. Venga, empanao. Venga, empanao. Que lo he dicho. Que ahora marcamos. Vámonos, Jiménez. ¡Ay! ¡La pierna mala a Simons! ¡Y gol! Espectacular la jugada. De principio a fin. Desde que hemos parado el penalti hasta la metida para adentro. Ahí está, Xavi Simons. Ha pasado, Liverpool. Ha pasado. Primer gol de Xavi Simons y la premia. ¡Qué buenas! ¿No es hora de juego? Pues segundo gol y el segundo también de rebote después del tiro. Buenísima la jugada, carabobo, que le está costando definir. Pero el asunto ha acabado en gol. Yo no lo he celebrado al instante porque pensaba que sería fuera de juego, pero no. 0-2. Se va a acabar la primera parte y de poder ir perdiendo 1-0 por ese penalti nos ha salvado De Gea. Pues vamos ganando 0-2. Espectacular, afición. ¡Espectacular De Gea! ¡Vaya mano! El Liverpool que viene a muerte a por el primero de ellos y no, no meten. Mirad la presión, mirad la presión del Liverpool. Es espectacular. No puedo salir, pero encuentro, 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 encuentro para salir y encuentro huecos. Vamos, Caramoco. ¡Métele caña, bro! ¡Métele caña, bro! ¡Cruzadita! ¡Al palo, Caramoco! ¿Qué le pasa a la definición? Cuidado. No, me la va a meter. ¡Uy, qué cabrón! ¡Uy, qué cabrón la que me hizo! 1-2. Cuidado con esto, eh. Cuidado con Anfield. Cuidado con Anfield que aprieta en los últimos minutos siempre. Nunca puedes dar un partido por ganado. Por una ventaja de dos, jamás aquí. No voy a aguantar todo el partido. Vamos a meter a Ilash en el medio. Vamos a meter a Cherky por Wills que tiene amarilla. Y vamos a meter a Ha... ¡Uf! O metemos a Ingolo Kante. Sería buena opción, eh, Ingolo Kante. Metemos a Ingolo. Venga, va. No se puede escapar este partido, eh. No se puede escapar este partido. Cuidado con esta. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Por! ¡Joder, joder! Va a llegar. ¡Tío, hombre! Vale, encaramos con Bajando. ¿Y aquí qué hago, tío? ¿Aquí qué hago? Tengo que meter un balonazo para afuera. No puedo. Estoy cagadísimo. No puedo salir de mi campo. Bernabéi, Bernabéi, Bernabéi contra tres. No puede, Bernabéi. Necesita ayudas. Hostia santa, tío. ¡Bien, Ilash! No, es Kante, es Kante. Es en Golo. Es en Golo salvándome. ¡Mira! ¡Mira a Cherky! ¡Oh, no, por Dios! No la falles, Robert. No la falles, Robert. ¡No, Robert! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Robert? Vale, para el portero. David De Gea. David De Gea tiene controlada la situación. No te hagas un Unai Simón, ¿eh? Bien, bien, bien. Pítamela, Arby. Balonazo y pítamela. ¡Balonazo y me la pita! Y otros tres puntos más. Estamos a full, ¿eh? Full de Istambul de puntos. No fallamos ni uno. El Nottingham ha perdido 3-0. ¿Cómo va el Nottingham? ¡Oh! ¿Cómo va? ¿Cómo va la Champions, amigo? Que empieza ya la Champions League. Veremos el Nottingham luego. La Champions comienza con un grupo, que lo hemos visto antes, súper, súper, súper asequible. Asequible. Tenemos que pasar como primero sí o sí. O si no es un fracaso. ¡Oh! ¡Alegría, alegría! Tomatito recuperado. Ya lo tenemos aquí. Tiene la tirita, pero está recuperado. Este partido no lo va a jugar, pero va a estar en el banquillo por si quiere jugar algunos minutos si se ve preparado. Tomás recuperado. Pa' Voldemort todavía queda, pero una muy gran, buena, espectacular noticia. Vamos a la rueda de prensa porque a lo mejor nos preguntan por si somos candidatos a ganar el título. ¿Crees que el equipo está capacitado para ganar la Champions League esta temporada? Somos ambiciosos. Esta es mi última temporada aquí y mi objetivo número uno es ganar esta competición. Está tan seguro de ello que el humilde se ha puesto de pie para que le vean todo el nepe, todo el mundo. Mirad el gran nepe que tengo. Veremos pronto el debut de Zouma. Necesita tiempo para adaptarse, como yo ahora mismo, que me vuelvo a sentar. Espero que hayáis visto mi nepe. Qué gordo es. Llegamos con él a por todas. Vamos con el nepe del humilde y el equipo titulará por el primer partido que vamos a simular rápido. Debut de David De Gea en Champions League con el Hull City. Ganamos 0-2 con Simons y Karamoko. Importante que el Karamoko marque porque es que no estaba marcando. Sin noticias de Zouma. Ojo que puede ser que Zouma se empiece a rayar porque el rol era de importante. Venga, va, lo vamos a meter en este partido. Vamos a meter a Zouma y también voy a meter a Tomás de titular porque veo que es un partido bastante factible. Porque es el decimoséptimo. El Blackburn, oh, y Guardiola. Ah, y ahora últimamente estoy... Joder, y ahora me mandas este WhatsApp, bro. Mira, no quiero tener descontento a Guardiola así que lo que voy a hacer es meter a Guardiola de lateral izquierdo por Bernabéi. Zouma tiene que empezar a jugar porque es que si no se me va a rayar también. Vamos allá. En casa, Blackburn Rovers. Tenemos que ganar fácil. 3-1. Goles de Karamoko. Ojo que ha pillado la moto. Karamoko. ¿Quién más ha marcado? Jiménez y Karamoko. Doblete de Karamoko. Antes ha marcado uno, ahora dos, el próximo tres. Lo veremos. Lo que vemos es que volvemos a jugar contra el Blackburn y ahora en la Karabau Cup. Uf. Pues amigos, Karabau Cup, ya sabéis lo que pasa aquí. Que juega full equipo B. Ya tenemos los WhatsApps del equipo B. Uno es Hélder, la leyenda australiana. Te daré una oportunidad, bro. El próximo partido lo juegas tú y diez más. Harry Potter de titular. Este es mi equipo para la Karabau. Vamos a ganar, pero vamos, fijísimo. No tengo ninguna duda. Ganamos uno o dos doblete, Harry. Harry Potter, el capitán. Espectacular. Espectacular, Harry. Espectacular también la racha que llevamos en Premier 6 de 6. Nadie nos pilla, nadie nos para. Y jugamos ahora contra West Brown, Huawei, which way. Simulamos rápido, aunque sea fuera de casa, equipo A. Tenemos que ganar simulando rápido, estando como es. Vamos a ver, señor. Vamos a ver, señor. Vamos a ver qué cojones acaba de pasar aquí. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué digo nada de rachas? Soy un gafe de mierda. Soy un gafe de mierda. El West Brown Witch gana al Whole City y pone fin a su racha. Es que soy una tremenda mierda, tío. Vamos a este partido contra el Bayern Leverkusen en casa. Por Dios, no me falléis. 3-1, vale, Simons, Bernabéi y golito de Karamo. Seguimos líderes en Premier. A pesar de esa derrota. La vida siempre da sorpresas, pero aquí no las va a dar. Vamos contra el Southampton en casita. Aquí, aquí no hay, no hay margen, no hay margen de error. Ganar o ganar, solo sirve eso. 1-0, gol de Tomás. Gol del lesionado Tomás en el ochentayoso. En el ochentayoso. Nuevo número ese. Ochentayoso. Y el Nozhenham que no para de perder. Madre mía, ¿cómo va el Wolves? Han empatado dos partidos. Es el único equipo de la Premier que no ha perdido. Un City que sin Jiménez ya es otra cosa, pero no penséis que está muy lejos, está solo a cuatro puntos. Y el Wolves, pues que da la sorpresa por lo demás, pues algo natural. En los ocho primeros están pues el Big Six, el Wolves y nosotros que ya somos uno más. ¡Ojo que llega el equipo gordo! ¡El gordo de los gordos! El Manchester City que está quinto, pero siempre está ahí. Así que ganarle en su casa sería un golpe de los gordos. Y vamos con la revancha porque en el anterior capítulo nos petaron un poco por delante y por detrás en ese título que nos ganaron. Vámonos, vamos con Jiménez, con Jiménez en el Etihad. ¿Le pitarán? Pues imagino que sí. ¡Hostia, hostia, 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 tío! ¡Ojo de Gea! ¡Ojo David de Gea! Empezamos bien. Bueno, no, en verdad empezamos mal porque una ocasión súper clara. Se mete, se mete, se mete, se mete. ¡Uy, qué buena la robada de Bellingham! A última hora. Espectacular la robada, chavales. Por aquí no, por aquí sí. Vete, vete, Simons. ¿Es esa? ¿Es esa? Se la devolvemos. ¡Uy, qué rica! ¡Uy, no, no, no! No era rica. Ni anzou. Creo que estos vienen a la contra muy peligrosamente. Bien, Tomás, metiendo cuerpo. Vete, 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 Jiménez. Vete, tío. ¿Es esa? No llegas. ¡Aaah! Los tenemos ahí, ahí. Lo que pasa es que ellos cuando llegan... ¡Uy, uy, uy, uy! Vaya aporte, ni anzou. El partido está tremendo. El partido está tremendo. Tremendous. Mira atrás. ¡Ay, Alan! ¡Qué flojito! ¡Uy, uy, 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 Tomás. Se te va Vinicius. Se te va Vinicius Junior. A ni anzou no. A ni anzou no se le va. ¡Vamos! ¡Qué buena salida! ¡Buah! ¡Qué contra, chaval! ¡Qué contra, chaval! ¡Qué contraza, por Dios! ¡Vámonos! Ya van cuatro de Karamoko en Premier. ¡Está imparable! Bueno, bueno, la recuperación. O sea, toda la contra ha sido de libro. Ya acaba la primera parte. Uno a cero. Partido loquísimo. Está siendo brutal el partido de ida y vuelta. Por ahora nos estamos llevando en el campo de Leti Hat, ¿eh? En el campo de Leti Hat. Un Manchester City que siempre... Bueno, ya lo sabéis, tío. Es nuestra bestia negra. Karamoko ha recuperado... Mira a Simons. ¡Ah! ¡Otra, otra, otra, otra! Al palo. Y ha pitado penalti. Penalti de Jules Koundé. Al palo, pero ha pitado penalti en ese tiro. Ojo, ahí el regalito. Vamos a ver. Bueno, sí. Es penalti. Es penalti, Guardiola. Ojo que va Wilks. Y han tirado los penaltis en el Manchester City cuando jugábamos contra ellos. ¿Os acordáis, no? Por flipao de mierda. Por flipao de mierda, Robert. Por flipao. Y ellos quitan a Jules Koundé. Nosotros metemos a Harry Potter, a Cherky y a... Tengo lo cante. Presión, 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 presión. Que no salgan cómodos. Nada, bien, balonazo. Yanzou baja... ¡Uy, qué cabrones! ¿Pero dónde está la defensa? Yanzou. No llego, no llego, no llego. No llego, lo mato. ¡Mierda! ¡Deja ya! ¡Uy, Guardiola, que la has salvado! ¡Uy, Guardiola! Aquí se acaba esto, ¿eh? Aquí se acaba esto, señores. Cherky, tú acabas esto. Vete para arriba. Vete al córner. Mierda. Para nosotros, bien. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba aquí 100%. Espérate que vamos a tener una oportunidad. Nos va a dejar el RB. Va, Cherky. Nah, da igual. Venga, se acaba. 0 a 1. Ganamos. Y, bueno, hemos tenido ahí un penalti que hemos hecho algo lamentable con Jiménez. Pero la victoria es justa. Estamos en las estadísticas. El City solo ha llegado dos tiros a puerta. Nosotros 9 y 5 a puerta. Está muy bien. Ahora Moco marca el gol de la victoria contra el Manchester City. Se lleva toda la gloria. Vamos a por el 3 de 3 en Champions League. Ojo que luego llega el Arsenal, ¿eh? Un Arsenal que es de los equipos más en forma esta temporada en Premier. Pero antes, el Sporting de mis bragas. Tenemos algún que otro jugador cansado. Y contra el Arsenal quiero llegar bastante bien en forma física. Así que vamos a hacer un par de cambios porque veo a jugadores como Wills cansado. Vamos a meter a Madueke. Vamos a meter a Cherky por Simons. Y a Guardiola por Zouma. Y a Anuel. Bueno, ya casi que ponemos el equipo B. Por Tomás que viene de lesión. Ya está. Lo demás lo dejo así. Vamos a por el 3 de 3 y luego a por el Arsenal. 3 de 3 en Champions. 0 a 2 goles de Madueke y de Santiago Jiménez. 3 de 3 conseguido. Y como podéis ver, el Arsenal va segundo a solo 2 puntos por debajo nuestra. Así que lo vamos a dejar aquí. Os espero en el próximo capítulo. Juraría que ha sido uno de los capítulos más redondos de toda esta serie. Porque hemos ganado un montón de partidos. Solo ha habido un pequeño pinchazo solo. Así que espero que vosotros tampoco pinchéis en el capítulo de hoy. Like, suscríbete. Y en cuanto yo vea muchos likes y muchas suscripciones nuevas, nuevo capítulo. Os espero en el próximo capítulo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!